¿Qué se podrá esconder de tu presencia si tú iras más allá del corazón? Y a donde vaya no podría repuntarme, su mirada me hallará, me encontrará Si subiese a los cielos, ahí estás tú, si las niñas flotas me hallarán Si subiese a los cielos, ahí estás tú, en tu presencia mi Señor me fluirá Si subiese a los cielos, ahí estás tú, en tu presencia mi Señor me llame el corazón. Si subiese a los cielos, ahí estás tú, en tu presencia mi Señor me llame el corazón. Y mis caminos se son conocidos Vamos con esta desnudo aquel que todo ve Si subieses a los cielos, ahí estás tú Si a las semillas no ocultas se me hallarán Si subieses a los abismos, ahí estás tú Tu presencia, mi Señor, la llorará Jamás Si subieses a los cielos, ahí estás tú Si a las semillas no ocultas se me hallarán Si subieses a los abismos, ahí estás tú De tu presencia, mi Señor, la llorará Jamás Amén 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 Amén